Pero los bomberos sí que han venido, pero dice que si no había nadie dentro, yo no sé si eso puede ser, pero desde luego... ... Es que llego una. Mira aquí, mira aquí. ¿Dónde era el alquiler? Eh! ¿Dónde era el alquiler? Me veía en el ojo. Eso era el mío. Pues, pues, pues la esa. ¡Díganos! Pues la esa te caigas. ¿Y lo ponemos de la tercera? Claro. ¿Y qué es la tercera? Queda la tercera? ¿De la tercera? ¿No? Mira, muchas gracias. ¿Ya? Sí, aprobado. Sí, aprobado. Sí, aprobado. Sí.